El Área Municipal de Aguas ha iniciado las actuaciones para mejorar la red de abastecimiento en el entorno de la urbanización Reina Sofía. El aumento de residentes en la zona y el estado de las tuberías había provocado falta de presión en el suministro y problemas que con esta actuación quedarán solventados. Estamos realizando una actuación aquí en la urbanización Reina Sofía, es una demanda que tenían los ciudadanos, debido al gran consumo que tenemos en esta zona, la presión que le llegaba a la urbanización era muy baja y muchas veces no hacían que saltaran los termos eléctricos, el tema del abastecimiento muchas veces caía muy poca agua, el tema de a lo mejor de poner una lavadora, no era la lavadora, no recibía el suficiente caudal y muchas veces no podía funcionar. Entonces con la actuación que estamos realizando, creemos y pensamos y con el Seguro Estudio nos ha demostrado, vamos a solucionar gran parte de ese problema que tiene esta urbanización en cuanto al abastecimiento de agua. En total se instalarán 250 metros lineales de tubería que permitirán aumentar el caudal en las calles aledañas. La inversión que se acomete con recursos propios asciende a 48.000 euros y además de la nueva tubería se plantea una acometida diferencial para el Colegio Jiménez de Guzmán que demanda un alto consumo en toda la zona. Esta actuación se basa en la sustitución de 250 metros lineales de tubería, de una tubería de polietileno de 90 que con ello garantizamos el abastecimiento a las distintas casas que tenemos aquí y aunque vamos a actuar en tres calles, con esas actuaciones en estas tres calles vamos también a aumentar el caudal al resto de vecinos de la zona ni más ni menos porque también con eso despejamos un poco las tuberías antiguas y aquellas que podían tener problemas, que aquí teníamos sobre todo dos calles, teníamos muchas incidencias, muchas averías, solventamos esa avería. Las obras se prolongarán durante los próximos dos meses por lo que desde el área municipal de Aguas se pide comprensión a los vecinos por los posibles inconvenientes que pueda suponer esta actuación. Esperamos que en dos meses esté la obra finalizada y ya aprovecho y pedirle disculpas a los vecinos, que todos los vecinos deben saber que cuando se realiza acometida se realizan obras de mejora, en ciertos momentos puntuales del día o de la tarde van a sufrir algún corte de agua, pero que la empresa que lo está realizando está intentando que sean lo menos posible y causar las menos molestias posibles a los vecinos de esta urbanización.